¡Sin directos, con libertades! ¡Sin directos, con libertades! ¡Sin directos! ¡Que viva Benito Juárez! Nada de contemporizaciones con los hombres viciados y con los que se han acostumbrado a hacer su voluntad como malos sin señores. Benito Juárez. En estos momentos, nuestros diputados en la Cámara de Senadores, digo, de diputados, y nuestros senadores próximamente en la Cámara de Senadores están así, como esa frase dice, como monos sin señores. Se han olvidado que este pueblo es su jefe, que este pueblo es su señor, que nosotros tomamos y elegimos a nuestros representantes y tienen la obligación de llevar nuestra voz hasta sus últimas consecuencias. Y por eso mismo, en esta ocasión, recopilando la voz de los jóvenes, tenemos con nosotros al consejero universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el joven... José de Jesús Arroyo Chávez, para cual pueblo aplauso. He estado al hombre y señor a tentar contra los derechos de quienes defienden su nacionalidad. Hacer de sus virtudes un vicio y de los vicios propios una virtud. Pero existe algo que se encuentra más allá de toda perversión humana. La reforma del artículo 24 constitucional. Soy el portavoz de miles de jóvenes polanos que ya de hoy, que ya de hoy reunimos en el pueblo trasladarnos en los diversos puntos del Estado de Puebla. Porque estamos en completo desacuerdo con la reforma del artículo 24 constitucional que los diputados federales arbitrariamente y sin consulta a la voluntad popular han aprobado. Por lo que en este acto nos reunimos con un mismo fin. Fue después de la lucha de independencia de liberarnos del yugo de los españoles en 1821 cuando ese cambio implicó el dominio total de la Iglesia tanto en los aspectos civiles, políticos como en los religiosos. Por lo que, sin embargo, México aún no era libre. Esto no permitía un avance. No permitía el desarrollo de nuestro país. Y es así, en 1859 un cambio de paro un gran futuro para nuestro país auspiciado por el señor licenciado Benito Juárez García. El estadista más no el simple político el que a diferencia de los políticos de hoy pensó en las futuras generaciones antes de pensar en las futuras elecciones. El también denominado Benemérico de las Américas fue un hombre de una sola pieza de una sola pieza porque dijo que había que darle a la Iglesia lo que era de la Iglesia y al Estado lo que era del Estado. Fue en junio de 1859 cuando en Veracruz expide las leyes de reforma. Este documento constituyó la verdadera independencia de México y la formación del Estado en nuestra nación parte de las cuales el documento estaba destinado a castigar al clero por su intervención en la política y en la educación y por haber ayudado con sus bienes al sostenimiento de la guerra. Es el 4 de diciembre de 1860 cuando se precisan las libertades de culto. La garantía de respeto a cualquier religión y a las libertades de conciencia que dicha garantía necesariamente implican. Las leyes de reforma son el triunfo de las libertades sobre el oscurantismo y la reacción. Las leyes de reforma son la dignidad misma de la nación. Las leyes de reforma son el águila mexicana que rompe las cadenas que la pesaban y la dejaban sin libertad y sin futuro. Y si transcurrieron los años de épocas grandes para México después de la separación de la iglesia y del Estado. Gracias, Juárez. Pero fue hasta el año 2010 cuando el diputado José Ricardo López Pescador del Grupo Parlamentario del Partido de la Constitución que presentó la Iniciatura con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen fue incorporado en la orden del día de la sesión del 15 de diciembre del 2012 del 2011 para efectos de declaratoria de publicidad diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas hizo uso de la tribuna para fundamentar el dictamen y presentó modificaciones al mismo. A las modificaciones presentadas por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas del Grupo Parlamentario del PAN se integraron propuestas presentadas por el diputado Felipe Solís Acero del PRI las cuales fueron aceptadas por ser coincidentes. El dictamen considerado suficiente discutido en lo general y en lo particular se sometió a votación con las modificaciones aceptadas. El resultado de dicha votación fue 199 votos a favor 58 en contra y 3 abstenciones lo que siendo aprobado por la mayoría calificada fue remitido al Senado de la República y es en esa propuesta donde se encuentran los atentados contra el país y el Estado laico a través de palabras que para la ciudadanía que les conoce de términos jurídicos aparentemente plantean la reforma sin atentar con ningún derecho no es así pues ya no tenemos los ojos vendados exigimos a los senadores que no se aprueben la reforma del artículo no habrá reforma no habrá reforma No habrá reforma, no habrá reforma, no habrá reforma, no habrá reforma, no habrá reforma. Somos un partido de México quienes exigimos que se refute la reforma. Somos los jóvenes quienes no creemos que en un futuro exista un gran proceso. Y se ve a un México subordinado por la Iglesia, violando nuestros derechos y garantías. Por esto, exhorto, señores legisladores federales y locales, recuerden que la ciudadanía los eligió para que nos representen, para que actúen de acuerdo al interés común, debidamente legitimado. No por acuerdos a ultranza, no por intereses ajenos, sino por lo que corresponda a los valores y prioridades del pueblo que los eligió. Ya que es importante decir que también podemos exigirles que cumplan con su deber político y social y decirles que los ciudadanos no estamos de acuerdo con las reformas. No hay reforma, no hay reforma, no hay reforma, no hay reforma, no hay reforma. No queremos su aprobación. Amigos, los exhorto, hoy más que nunca jóvenes, México y Puebla los necesitan México nos reclama, pues entonces acudamos al llamado Y vámonos en contra de la reforma de la artícula de tu plato constitucional En una sola voz, que en un solo sentimiento Dispuestos a destrozar al monstruo de las mil cabezas Que no se nos olvide que la grandeza de este hermoso país se encuentra en los mexicanos Amigos míos, hagámoslo, hagámoslo ahora mismo Porque México, porque Puebla, ya no pueden, ya no pueden esperar más ¡Muchas gracias, Diego! Para los secretarios universitarios de la Universidad de Nueva Puebla A continuación, amigos y amigas, les presentaremos un corto stage que se llama Bullying ¡Un fuerte aplauso, por favor! Un aplauso para este grupo de jóvenes que han preparado algo para ustedes Para ese mismo...